De lograr el bicampeonato con Alianza Lima y concretar una verdadera hazaña en la historia de la institución, no hay duda alguna que Guillermo Chicho Salas merece su renovación por al menos dos años más tras tremendo logro. Sin mayores luces ni tantas expectativas como otros entrenadores que llegaron a Matute con el cartel de enorme experiencia y que iban a cambiar el estilo de juego de los blanquiazules, el exdefensor de la selección peruana tomó las rielas del club de sus amores tras la destitución de Carlos Bustos y desde el primer momento dio a conocer su manera de plantear los encuentros y vaya que tiene resultados al mantenerse peleando el torneo. Estando a dos puntos del líder Sporting Cristal y con tres partidos por disputarse en los próximos días, los grones bajo el mando del Chicho han recuperado la confianza y prueba de ello fue la gran victoria en Cusco ante Cienciano, en donde el profe demostró su astucia para encarar un duelo de tanta importancia y hoy andan más felices que congresista cobrando su salario los fines de mes. Es básicamente por estos motivos que Guillermo Salas, tras coronar el año deportivo con el título de la Liga 1 y obteniendo el bicampeonato, debería obtener su renovación a como de lugar ya que le dejaría muy en claro al fondo blanquiazul que no necesita un DT del extranjero para competir ni manejar el vestuario del club. A raíz de esta inmejorable situación que se viene en el cuadro blanquiazul, viene surgiendo la interrogante de diversos medios deportivos del país al respecto. Chicho Salas debería quedarse, esperarán a que termine el campeonato, Alianza necesita un DT internacional, por el momento no hay una respuesta contundente ni han salido los directivos íntimos a aclarar el panorama, aunque lo único concreto es que el DT nacional está demostrando que tiene capacidad y que si toman la decisión de su continuidad pues se comportará a la altura de las expectativas que se tienen. ¿Y tú, qué opinas? ¿Coincides en que si Alianza Lima sale campeón deberían renovarle al Chicho Salas al menos dos años más? Leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.